Señores, ¿qué opinan? Dos palabras, bipolaridad Estoy hablando de la corriente Y el no tiene razón Es el camino a casa Sí, genial Lástima que no tenemos barco Claro que sí Está justo ahí Sí, qué excelente plan Piratearle un barco pirata A unos piratas Me duele decirlo, pero La prisionera tiene un punto Sí, pues... Los árboles Vienen, hoyitos Un momento Podemos ayudarnos mutuamente Oigan, amiguitos Salgan de ahí No, 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 tranquilos ¿Dónde seremos aquí? ¿Por qué no enfrentamos juntos A los piratas, eh? No entendieron lo que dije, ¿verdad? Ok, eh... Barco Yo querer Sí, bien hecho, niño de la selva Adelante, burlate Pero me entendió ¿Dónde está? Oh, chichip Gracias ¿Puedo intentarlo? Sí, a ver qué haces Ok Ahora, ahora, miren esto Ah, 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 ah Mima, mami, mima Tres, 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 tres Tegres Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuda, 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 cuda Opa, 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 opa Mira la ternada Si le entendieron Eh, ah, ah Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, 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 dos Tres gritos F Dres In Kwang Noshui Nosotros Nosotros Sonidos Somos Sonidos Ven V ¡No! 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 Tranquila, gatita. Agua. La necesitas. No necesito nada de ti. Bien. Muere de sed. Eso me enseña. Espera. La tomaré. Gracias. ¿Sabes? Tienes una forma de decir gracias que parece que estás diciendo muérete. Gracias, es un don. Eres blando para hacer fundientes de sable. Disculpa, no soy un blando, ¿ok? Casualmente soy un desalmado asesino. Diego Dieguino. Te hice otro collar de corales. Es que los pierde el tontín. Sí. Ya estoy entendiendo por qué no tienes manada. Escucha. Yo decidí dejar la manada, ¿ok? Felicidades, princesa guerrera. Yo igual. ¿En serio? ¿Qué? Nada, solo que sé lo difícil que es eso. Alejarte de todo lo que conoces. Ay, no. ¿Y ahora qué? ¿Nos haremos trencitas? ¿Qué? ¿En qué? ¿Ambos queríamos salir de la manada? Pero al menos yo no cambié una manada por otra. Yo conseguí algo más. ¿Ah? ¿Sí? Dime qué. Una familia. ¿Cuál es la diferencia? Que todos nos protegemos. Tripa me protege. Soy su primer oficial. ¿En serio? Porque no veo que haya enviado a alguien para buscarte, Shira. Jamás lo vencerán Tu amigo peludo y el robustito No tiene ni idea de lo que enfrentarán Ni tripa tiene idea Bien, necesitamos precisión de todo el mundo Para conseguir ese barco No, no, lo tienes cubierto, ¿verdad? Lo tomaré como un sí Diego Yo liberaré a sus amigos Sí, diagüelita Señor, desataré el barco, señor Ok, desata las lianas y no las sueltes hasta que estemos a bordo Dependemos de ti, Sid, ¿entendiste? Oh, sí, señor, total concentración Desconcéntrate Será fácil porque ya no tenemos que vigilar a Shira Tenemos que movernos ahora Niños, cierra las puertas Barcelona, levantlas Y Gupta hizo la bandera Sí, capitán Vamos a zarpar hacia la venganza ¡Veo a la venganza! Capitán ¿Shira? ¡Qué alivio! Creí que habías muerto El mamut llegó a la costa conmigo ¿Qué? ¿Está aquí? Dime que le clavaste los colmillos Y que suplicó por su vida No, el dientes de sable me encerró Eres un fracaso ¡Quiero guerreros! Y lo único que tengo es una gatita, un conejito y muchos cobardes Un elefante marino y un canguro Derrotarás al dientes de sable O tú morirás en el intento Sin excusas Sí, capitán Señor Guillo Sí, señor Usted tomará su cargo Yo, 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 entendí perfectamente, capitán Fuera de mi camino Me obedecerás a mí ahora ¡Gracias!